Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy compartiré contigo la canción Razón de Vivir. Cuando me abandonó, me diste alegría cuando antes solo había amargura, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto. Y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaron sin realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. ¿Por qué me diste amor cuando nadie me quiso amar? Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Bien, hermanos, amigos, espero que les haya gustado esta canción. Recuerden que es para su bendición y para la gloria de Dios. Para ver más contenidos, les invito a ver mi canal Benjamín Jatave o también himnos con acordes sencillos. Que Dios les bendiga y hasta un próximo video. Chao.